es es interesante porque todos los misiles todo lo que le lanza a samu se puede cancelar con un simple fair es ligero, es ligerito entonces aquí se tiene que jugar muy paciente a bienvenido a mili y ahí venja cazando en la plataforma los fairs de hecho si tienes muy buen timing puedes hacer dos fairs en un solo salto como luigi creo que en smash 4 también lo hace entonces vamos a ver bien, buen grab buen día ahí hacia afuera de parte de Wex evitando el tipper uy el darelodge ahí el neve pone en una situación peligrosa estaba buscando ahí el downer para el combo si llega, vamos a ver uy no conecta el tipper es que el tipper, el forward smash de Marth puede pegarle a los que están en la plataforma de arriba si, solo que no hubo, no tuvo buen spacing o no tuvo buen timing y no pudo uy ahí el downer que pone en una situación interesante a Wex, uy ahí el spot 2 ahí está ahí va bien el backer ahí el problema es que Wex le hizo grapple tantitito arriba a la orilla por lo que él no pudo hacerle el sweet spot venja rápidamente atento para castigarlo para castigarlo ahí cazando con los doble fairs rising fair y falling fair del ah si del fujo ah si del fujo y el tipper pega bien tequeado y el tipper no va a acabar pero está lo pone en una situación muy peligrosa, vamos a ver sweet spot del lobby busca el grab reverse reverse puedes ver avenja ahorita con la ventaja una stock vamos a ver ahí el dash attack que conecta dash attack yo tengo un combo de dash que es dash attack a dash attack a dash attack a nair y creo que ya contra creo que contra mike tendría que checarlo vamos a ver uh power shield es una de las cosas que hay que aprender como marf sobre todo cuando va contra falco uy y 20k para evitar el nair rápidamente el up tilt rápido de wicks para acabar con ese stock no aquí o sea se parece mucho como al up tilt de de falcon ¿no? de smash 4 que es spike aquí no todo lo contrario es para arriba si si y vamos a ver el fur uy está buscando el el crouch cancel smash y ahí ponen todo uuuh buen spacing de wicks edge grab situation de parte de venja salta con uuuh si les venja ya tiene bien controlado como se llama pues con un fair con un side b vamos a ver que procede dash attack venja si y los cancela esa es la parte interesante de este macho mart puede cancelar los proyectiles de samus pero pues si osea es que discrepo vamos a ver o vamos a ver y ok venja venja aprovechandolo todavía tiene el grapple vamos a ver como hace el recovery ahí buscaba el up tilt no la cava last stock vamos a ver como como venja finaliza up throw hay una presión de bombas el upper es muy bueno es un combo starter muy bueno sobre plataformas ahí va si ahí está upper a nair vamos a ver ahí venja estaleando un rato vamos a ver como se acerca phantom hit de del misil movimiento rápido en las plataformas y ahí quitamos una celebración y pues bueno venja venja lo jugó muy bien muy limpio no 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 va a manejar dreamland dreamland es el peor stage de marth y el mejor de samus entonces vámonos a final destination vamos a ver como empiezan y pues bueno aquí no hay chain grafts contra floaties pero pues igual hay control de stage y martin de buen neutral ahí hubiera hecho un power shield ahí los dash attacks ahí hace el trade con el juega juega una cantidad de matches con dash y conmigo pero pues yo no soy samus para cual compararme ahí venja buen spacing el tipper acaba con la stock de de wex vamos a ver vamos a ver que hay misiles venja simplemente los escuda y a jugar el neutral de nuevo dash attack y pues vamos a ver misil y bien bien colgado de parte de wex down smash crash cancel down smash ya 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 vamos a ver grab attack de parte de wex dash attack una de las opciones más interesantes de samus que realmente a mi no me agradan pero pues es un mix up interesante sacarlo de vez en cuando muy buenas opciones de parte de wex para evitar no todo lo que les pides que fue molesto para un poco para un poco el nero si pero ven que eso te espera está muy interesante uuuh buen counter muy buena idea muy buena idea para regresar al escenario vamos a ver ese dash attack si hace algo más conecta el primer misil uy buen y estoy buen DI wex roló tantitito muy temprano está saliendo en la esquina está esperando el momento adecuado para colgarse ahí fue un forward tilt vamos a ver el nerf va a ser todo vamos a ver 97 de daño estamos a un tipper uy ahí está buscando el tipper vamos a ver forward smash que pone una situación de edgeguard como va a volver wex buscando ese castigo en el aire con nosotros pero simplemente ven que no puede quiere follar ya la paciencia del wex no deja y apropiadamente buen forward smash buen forward smash bien medido esas opciones cubrió varias opciones ahí power shield venjale está empezando a agarrar la onda de eso y pues puede que un march que power shield los proyectiles que le lanzan condiciona al oponente para que ya no los lance entonces le quita una opción si no le quita toda la opción si exactamente entonces vamos a ver downer malicia como una malicia que bien venja you got it vamos a ver venja busco muy bien ese downer y realmente yo pensé que iba a traidar stocks eh y pues no aún así digo no creo que todavía está nada decidido digo es un 41% apenas mira ahí los pils logra chocar con los proyectiles los no puede hacer esa opción contra venjale exactamente entonces tiene que acercarse de otras maneras como con snr ahí lanza misiles porque es venja venja es difícil que suba con una presión también la paciencia de venja en este juego ha sido increíble lo está haciendo bastante no se disputa ante nada de las opciones de sandbox igual ahí y creo que donde más la sufre es cuando tienen que estar cerca de estos dos personajes no sé no sé tú qué ves ahí el tilt pone una situación peligrosa a benji creo que no sé si wakestaff ya ando unos short hops uy buena paciencia de wakes en lo que venja cae fue un down smash exactamente manda hacia atrás y arriba entonces vamos a ver a benja uy estaba leyendo el rol de hacia el otro lado está haciendo ahí un old school el correr a través del escudo y hacer power smash en la dirección contraria aquí es donde benja tiene que calmarse más que nada y ya dignamente conseguir para ya sellar estos juegos porque lo ha tenido hoy el intento del ser y un forward smash fallido considerarías esto un upset un qué un upset? sí definitivamente wakestiendo creo que ahorita está top 11 de la ciudad ahí buen estar con el o sea ahí vi el intento del ser ahí pero no no vamos a ver el dash attack fue una situación peligrosa power shield si no hubiera sacado el segundo misil pudo haber sido todo no no vamos a ver si se rola muy temprano wex todavía bien mix of de benja pudo haberse recuperado antes o después todo depende de este está buscando el momento preciso adecuado desesperando un poco a wex ahí wex usando igual cuando estaleas está buscando que también que se le ¿cómo se llama? recupera el escudo ¿para qué te arriesgas a ir con un escudo incompleto en una batalla así? y y eso es todo increíble desempeño la esto se fue a pues vamos a ver banea ¿qué baneaste? baneo Yoshi vamos a ir a qué stage nos vamos debo suponer que a una stage bonita ¿eh? ¿ya de una vez? y pues bueno vamos a irnos a poke ok no hay temor y pues vamos a ver qué tal benja en una de sus stages favoritas también una de las más convenientes para 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 Samus pero benja es benja él él sigue en el torneo entonces sabe lo que hace este haz cuenta en las plataformas puedes cancelar la la animación de los misiles entonces puedes lanzar tres cuatro misiles rápidamente haciendo short hop misil caes en la plataforma cancelando la animación pero sale el cohete entonces esas son las maneras más rápidas de lanzar cohetes pero pues benja no lo ha dejado diciéndole posiblemente en el mejor exacto vamos a ver qué tal down throw dash attack ese misil pega si eso es eso es todo alto porcentaje todavía ahora aquí el ceiling es más bajo es que sí que puede hacer más kills ahí está esperando el rol muy paciente wex al igual que benja y y y wex cae en la primaria aprovecha el espacio para cargar lanza misilitos nada más para no no creo hasta que acabe la transformación ahí están tibagueando amablemente los dos demostrando que que este juego sigue siendo de game ahí benja veiteando ole muy paciente benja y ahora sí acaba la transformación acaba la presión de cohetes y de vuelta al neutral dash attack nair uy ahí el nair un poco temprano y parte de benja dash attack y el charge shot entonces vamos a ver una stock completa vamos a ver qué tal el el grab de ma ajá si les raro este no pero tendría esposo jajajajajajaja ahí buscando con tilts con up tilts crouch crouch cancel down smash a los ataques de benja a los aereos dash attack si y bien busca esa malicia Malicia Bueno, ese downer Vengo jugando muy bien, cautelosamente Tiene que cuidarse de esos crouch cancel Vamos al bosque Esa transformación Wex se aleja, empieza a lanzar misiles Estaba buscando mucho Con su dash attack Uh, down tilt angulado Uh, ese misil será todo Sí, sí, perdió su salto Pero pues Benjar se recuperó De la desventaja que tenía de una sola stock hace rato Puede que veamos algo similar Ahí, aquí igual Cada trade es a favor de Wex Downer Está buscando otro downer Graf Y el charge shot que pegó Qué buen tino, qué bien jugaron ambos Wex ganó esta Y pues bueno, vamos a ver Cómo va el otro stream Y todo eso Subtítulos a la cara Correcto Slayer Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Agustes a el canal Agustes Pgremente Agustes a la canal Agustes a la Heil Gracias por ver